La tensión, aparte de su reconocimiento, fue el rostro de Ferelde Maná, que incluso le hicieron algunos memes que usted los tiene que ver, por ejemplo, con Walter Mercado. Míranos, así se parecen. No, sí, sí le da un aire. ¿Qué tal? Ahí estamos viendo este... Porque ya abusó un poquito. Ya abusó un poquito de esta sustancia llamada Botox. Oye, otra comparación que le hicieron fue con el nominado al Oscar Mickey Rourke. Está idéntico. Está bueno. Idéntico. Le faltan los rayitos a Fer nada más. Y mira, idéntico. Ahí lo estamos viendo. Oye, y también, bueno, por último, se lo hicieron con Jorge Kawachi. Yo creo que el más parecido es con... No, con Kawachi, no, con Mickey Rourke. Totalmente de acuerdo con ti. Oye, a ver, yo tengo una dudita. Tú fuiste pareja de Fer. ¿Cuánto tiempo? Ya lo dijo. Dos años. No me acuerdas exactamente el tiempo. No soy su biógrafo, no soy su biógrafo. ¿Y ya se han hecho cirugías plásticas? ¿Sabes qué? En el tiempo que estuvimos juntos sí se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles. A mí, yo, personalmente, en la cara, pero te voy a decir que me duele mucho, me duele mucho porque esa vez de la operación era operarse los ojos y la papada, pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta, se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación. A mí me da mucha tristeza porque no es pedirle que no se tiene que hacer operaciones, porque no se tiene que enfocar en la cuestión física cuando él es tan gran artista, tan gran persona ayudando en las labores, ¿no? Con los derechos humanos y con... ¿Por qué preocuparse tanto por el físico? Y más si ya estuvo en riesgo. Y más si ya estuviste... Exactamente. Estaba a punto de morir. Él no dijo nada, pero ahorita me duele mucho y yo espero que ya no se haga nada más porque Fer no lo necesita. Oye, pero a lo mejor ya no está operando, ya nomás se está poniendo botox a morir. No, no sé. O sea, hay gente que usamos, no, yo puedo usar botox y demás. No, pero este señor parece que es una de Carrerita con la Tigresa del Oriente. Pero en realidad sí parece la Tigresa del Oriente. Sí, amigo, ya la cara se le transformó, ya no es el Fer de Manada hace 10 años, 8 años, 5 años, ya la cara la tiene muy transformada. Bueno, estamos viendo. Eso fue el Doc. Mira, el Doc. Se me hace que ahorita se acaba de poner porque ahorita se veía muy hinchado en esta entrega de reconocimientos. Pero se lo puso en la mañana, ¿eh? Pues yo creo, a lo mejor era alguien con Las Vegas. Se lo puso en la mañana para ir en la tarde a la entrega de la... Lo que sí es aplaudible es su labor con los inmigrantes. No, 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 y felicidades. Y mira, lamentablemente la atención de todos los medios de comunicación se fue a esta parte física en lugar de reconocer como persona del año lo que fue la ceremonia y los premios que obtuvieron. Pero pues ha sido en general, ¿no? Que lamentable, pero... Y lo vuelvo a repetir, él no lo necesita. No necesita hacerse absolutamente nada físicamente. Escúchalo. Ahí está. Oigan, por la padea, pero no alcanza a cerrar los ojos. No, ya no le alcanza el párpado. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.